... ...debíamos haber presentado esta revista el año pasado 2020, ¿no? Pero la situación por la que estamos pasando de pandemia no nos permitió realizar esta actividad en el año 2020. Yo quiero, en nombre de la Asociación Cultural Pinaleres, agradecer al Ayuntamiento de La Rotava y a Francisco Linares en concreto. Es decir, la apuesta decidida del Ayuntamiento de La Rotava y de su alcalde, que también es concejal de Educación y Cultura, por nuestra revista está fuera de toda duda. Y él siempre ha dicho que la Asociación Cultural Pinaleres se tiene que sostentar sobre dos patas, la Feria de Artesanía de Pinaleres y la revista El Pajar Cuaderno de Etnografía Granada. Y eso es de agradecer, que nos ayude y nos impulse a sacar una publicación de estas características adelante. Nosotros, como asociación, siempre hemos creído en eso. Somos un proyecto cultural que es fundamental, a través de estas páginas, difundir la rica cultura popular, la etnografía, la artesanía de nuestro pueblo canario. Pero también de otros pueblos que están al lado nuestro. Por tanto, yo quiero agradecer ese apoyo que siempre tenemos del Ayuntamiento de La Rotava. Decir que tanto la asociación, que ya cumple 25 años o cumplía 35 años la pasada feria, pues digamos que una de las patas, como bien decía Jesús, es la revista El Pajar Cuaderno de Onografía Canario. Este cuaderno de Onografía, o la revista El Pajar, surge en 1985, cuando un equipo de desarrollo comunitario trabajábamos en el Valle de La Rotava. Y bueno, en el seno de ese trabajo, pues salió un pequeño boletín informativo, donde nos hacíamos eco de las actividades que el vecindario en general, tanto la gente joven como la tercera edad, los grupos de asociaciones vecinas, etc. Y ya empezamos a inculcar entre la gente, tanto de Pinaleres como de la Florida, intentamos o inculcamos o potenciamos que fuesen volcando sus pequeñas vivencias en un boletín que se llamaba El Pajar, muy tímidamente. Digamos que esos son los antecedentes de lo que va a ser la revista El Pajar Cuaderno de Onografía Canaria, que hasta 1995 no nace como tal documento. La revista nace principalmente arraigado o invincado íntimamente al tejido social y cultural y su cultura tradicional de Pinaleres. Son casi 35 años de brega que hemos estado trabajando para sacar esto adelante y hoy es para mí un orgullo importantísimo. La pandemia nos fracturó, nos rompió los esquemas de la programación del año pasado, en cuyo punto siempre importante está en nuestra revista. Y una revista, la número 35, 34 cronológicamente, pero 35 de los números editados, iba a estar dedicada a una persona que de alguna manera ha estado vinculada con Pinaleres hace bastantes años. Y con la que tuve la oportunidad de trabajar con él en el programa de contenido canario de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Me refiero a Pedro Grimón González. A él va dedicada esta revista. Esto es una revista de lo que se dejó de hacer en el año 2020, que desgraciadamente se dejaron de hacer muchas cosas, pero este año 2021 estamos como una moto. Estamos recuperando toda la vena cultural, toda la vena editorial y ya hemos dicho, hasta aquí llegamos. Por lo tanto, qué mejor que tener esta revista, que realmente es un libro, porque 250 páginas, ya quisiera muchos libros llegar a 150 páginas. Estamos hablando de 250 páginas y que está celebrando esos 30 y 35 años. Creo que este año 2021 es un año donde nos tenemos que sentir doblemente satisfechos de que este cuaderno de etnografía canaria lo podamos disfrutar. Esto es una recopilación de auténtica memoria oral. Si no se hubiera recopilado tantos artículos durante 35 años, posiblemente la mitad de la memoria oral de muchas personas que han fallecido ya desde hace muchos años se hubiera perdido totalmente. Y esto que está en los colegios, en los institutos, en las bibliotecas públicas, es un documento de trabajo, un instrumento más, que le da identidad a nuestra tierra.